Olga se llamó la ingrata que en mi vida ayer a ella con fe y con locura o a quien más amé pero tan impío el destino mío que me la quitó y ella despiadada sin tener consuelo no me dijo adiós seguí este suplicio espera y espera y no regresó qué pena me daba al ver que la amada de mi alma se fue perdí la esperanza hasta que mi vida al fin se cansó y encontré un cariño un dulce cariño que se llama y de ella es muy hermosa buena y cariñosa y me hace feliz ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción ella es muy hermosa buena y cariñosa y me hace feliz ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción yo 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 tu